Segunda causa, un desequilibrio creciente en la economía internacional. Esta es sostenida fundamentalmente por teóricos de la escuela liberal. El comercio internacional no funcionaba correctamente porque la nueva potencia, Estados Unidos, no necesitaba al resto del mundo. Había pasado de ser deudor a acreedor, se había hecho con nuevos mercados y tenía una balanza comercial muy favorable. Estados Unidos podía autoabastecerse solo requiriendo la importación de muy pocas materias primas. Su desmedido crecimiento industrial le permitió aumentar sus aranceles. Esta simetría entre el nivel de desarrollo de Estados Unidos y el del resto del mundo hizo que Norteamérica no asumiera una función estabilizadora de la economía mundial. Tercera causa, la incapacidad de la economía mundial para generar una demanda suficiente que pudiera sustentar una expansión duradera. Esta es sostenida, en cambio, por teóricos keynesianos. En Estados Unidos, al estancarse los salarios, los beneficios aumentaron de manera desproporcionada y al sector acomodado de la población fue el más favorecido. Fueron los años del auge del modelo fordista. Se dio un crecimiento industrial sin precedentes que se tradujo en una confianza absoluta de los ciudadanos en el American Dream.